Mejorar la calidad de salud en Chile, comenzando por las ISAPRES, fue uno de los compromisos asumidos por la presidenta Bachelet para su segundo periodo presidencial. En marzo, solicitó a la Comisión Asesora Presidencial un estudio sobre la realidad de la salud en el país, investigación que ya fue entregada y en la que se proponen mejoras para el sistema privado, como equidad y coherencia con los principios de seguridad social. Se prohíba por ley la discriminación de las personas que acceden al sistema privado de salud, es decir, normar desde el Estado, a través de un proyecto de ley, la discriminación por sexo, por edad y, por supuesto, la discriminación que sufra la mujer, sobre todo en el sistema privado de salud. Informe que no solo se centraría en cambios para la salud privada, también en cómo modificar algunos de los principales problemas del sistema de salud en el país. La idea es poder empoderar al ciudadano de que tenga la opción de conversar y, por qué no decirlo, negociar con el mundo privado de la salud para obtener mejores planes y que esos planes estén también, por supuesto, orientados a entregar un mejor servicio de salud. Informe que se convertirá en la base para la redacción de un proyecto de ley de Sabres, propuesta que podría ser presentada en las próximas semanas para su debate en la Cámara de Diputados.